Los soldados que son la fuerza que mueve la séptima división, son los que se encargan de proteger primero a la población civil de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Sucre, Norte de Santander, pero además les protegen sus recursos, sus activos estratégicos y lo que genera la economía departamental y nacional. Desde hace 15 años la séptima división del Ejército Nacional hace presencia en el noroccidente del país, en donde viven cerca de 9 millones de colombianos, cuenta con un área de responsabilidad de 163.404 kilómetros cuadrados, sus tropas representan el 12% de los más de 240.000 hombres y mujeres del Ejército Nacional. En esta edición de la revista Ejército llegamos hasta el municipio de Tierra Alta, Córdoba, en donde hablamos con el mayor general Juan Carlos Ramírez Trujillo, actual comandante de la séptima división y quien nos contó la importancia de la región para el país. El general Ramírez nació en Santa Bárbara, Antioquia, lo que le permite ser un conocedor de la zona y un embajador de los colombianos que viven en este territorio. Representa para el país el 20.3% del PIB, en esta área del país el 60% de la producción de cemento se da acá en estos departamentos, en igual forma, sin entrar todavía el activo estratégico nacional como es el proyecto hidroeléctrico de Ituango, acá en esta región del país se produce el 45% de la energía que se necesita. Es de tal importancia la jurisdicción de la séptima división para Colombia que factores de inestabilidad han visto en esta región una zona atractiva para su actuar delictivo y es ahí donde esta unidad militar tiene quizás uno de sus mayores retos. Presencia de grupos armados organizados como el ELN, el Clan del Golfo, los Caparros, el Residual y la delincuencia organizada. Además que están presentes las dos principales rentas ilícitas de estos grupos armados, como es toda la cadena del narcotráfico y la explotación ilícita de yacimientos mineros. Al igual que tenemos, por ser un punto de paso hacia la frontera con Panamá, tenemos una migración irregular. Pero también hay unos factores de inestabilidad sociales. Hay áreas donde los gobiernos locales, departamentales y nacionales están invirtiendo desarrollo porque hay carencia de infraestructura, de servicios necesarios para sobrevivir y para estar bien toda la población civil. Y es precisamente en el cumplimiento de su labor que la séptima división trabaja de la mano con las autoridades civiles, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y la población civil, todos uniendo esfuerzos por un fin común. Quieren hacer de este territorio una región cada vez más próspera, tranquila y modelo de pujanza para el país. En esta área del país hay un trabajo mancomunado, una acción unificada, integral, autoridades de gobierno departamental, autoridades de gobierno local, con su fuerza pública, con su población civil y con los entes de control. Y además de los medios de comunicación, todos trabajando de la mano para poder tener una región que día a día crece en seguridad. El general Ramírez reconoce que los buenos resultados siempre se dan gracias a la entrega, gallardía y abnegación de los soldados del Ejército Nacional, que siempre será un orgullo portar el uniforme y las botas de quienes durante más de 200 años han llevado con honor el título de defensores de la patria. Lo que ha mantenido esta democracia, lo que ha mantenido esta república, son los soldados del Ejército de Colombia, son los soldados, los policías, los infantes de marina, los pilotos de todas nuestras fuerzas militares y Policía Nacional. A ellos se les debe que hoy tengamos cada vez un mejor país. Si bien ser comandante de la séptima división para el general Ramírez representa quizás uno de los más grandes retos, este curtido soldado de la Arma Artillería ha vivido en el Ejército desde su ingreso a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba momentos de felicidad absoluta, pero también episodios muy difíciles que han marcado su vida. Llevo más de 30 años en el Ejército, entré en el año de 1985 y he estado en varias regiones del país. Lo que más recuerdo es lo que he vivido cada día y en cada momento con los soldados y por eso digo que lo que mueve al Ejército son sus soldados. Las tristezas que he pasado al lado de ellos, a los momentos de cuando hemos sido atacados por grupos armados organizados y uno de ellos falta, como también hay que decirle a su familia gracias por el hijo que le entregó a su país. Es un momento de tristeza, pero un momento de alegría es cuando el soldado mira su trabajo y se siente orgulloso de ser soldado y de ser colombiano, porque le entrega cada vez un mejor mañana a Colombia para que por más de años, llevamos más de 205 años, pero cada vez habrá un Ejército entregado a la población civil y al cuidado de los recursos naturales. Con la premisa de que una vez se es soldado jamás se deja de serlo, el comandante de la séptima división reconoce que es un honor ser parte de una fuerza profesional y referente a nivel mundial. Esto gracias al esfuerzo con que cada soldado trabaja por su patria. Ser soldado del Ejército de Colombia es ser integrante del ejército más profesional, más capacitado que tiene esta región del mundo. Somos un ejército ejemplo para otros en la protección de los derechos humanos, en la capacidad que tenemos de estar en varias misiones y no solo estar en la seguridad de nuestras fronteras, sino en dar una seguridad hacia el interior, siempre buscando el bienestar de la población civil y la protección de sus recursos. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad. ¡Gracias! ¡Gracias!